¿Qué opina usted de Petro y que diga que, bueno, pues Colombia ya no está sometida al yugo español? Pero claro, no está sometida al yugo español, pero está sometido al yugo comunista que representa, pues nada más y nada menos, 220 millones de muertos, ¿no? Aproximadamente. Y al yugo de la narcoguerrilla, cuyo principal exponente es este borrachín de 3 al 4, y digo borrachín porque ha dado muchos discursos borracho directamente. Bueno, vamos a ver, para que la gente se centre y lo entienda. Este Petro es una auténtica plaga bíblica para Colombia, para cualquier país lo sería. Es lo peor de lo peor que se puede ser como presidente de una nación. Es un izquierdista sectario y radical hasta la médula y militante de una guerrilla criminal y sanguinaria. Y hoy convertido en un narcoterrorista íntimo de Maduro, de las dictaduras cubanas, nicaragüenses y chilenas. Bueno, antes de venir a España, hizo el discurso este que luego volvió a repetir aquí, y yo no me explico cómo los señores del Partido Popular no cogieron, se levantaron y se marcharon. Pero como son unos mindundis, pues no lo hicieron. Vox ni siquiera llegó a entrar. Pero, mira, me quedo con una cosa que lo ha repetido una y otra vez, hablando del sistema de dominación de los siervos de la tierra y del yugo al que estaban sometidos. Este canalla, en las zonas de guerrilla donde ellos tenían el control, tenían un sistema no de siervos de la tierra, sino un sistema de terror generalizado. Este tío y la organización criminal a la que pertenecía, bueno, raptaban niñas de 13 años a las que violaban una y otra vez. Ya me contarán a ustedes, eso no ocurría en ningún, vamos, en la Europa había otras cosas, pero tener niñas de 13 años para violar sistemáticamente. Y, efectivamente, ahora no hay, no hay, si el sistema de denominación, de denominación, de dominación, como este canalla miserable lo llama, es un sistema de dominación diferente. No es la tierra, es la droga, es la droga. Entonces, no están los señores de la tierra, y eso es cierto, están los señores de la droga, que son muchísimo peores, y que tienen trabajando como esclavos a los siervos que trabajan los campos y que trabajan la droga. Esto es lo que ocurre en realidad. Es decir, que se ha sustituido, no ya por un régimen comunista, que también, pero sobre todo por un sistema de terror de la droga, donde ahí no se andan con ninguna broma. Este canalla trabaja ahora, y le pagan muy bien, para el que se ha convertido en probablemente el mayor, la mayor organización de drogas y de producción y distribución de drogas, que es lo que llaman los narcosoles. Los soles son venezolanos. Los soles corresponden a las estrellas de los generales, porque los generales de Maduro, que tiene como mil generales o algo así, son todos narcotraficantes. Y este es el clan de los soles. A este tío le han sacado la nuera, vamos, su nuera, sacó, hizo una denuncia y sacó un vídeo de un saco de plástico, pero de plástico transparente, lleno de dinero. Y hubo un vídeo de esto que venía precisamente para su hijo. Un pago de los narcosoles venezolanos. O sea, esto es lo peor de lo peor, y desgraciadamente es lo que se está extendiendo como la pólvora por toda Latinoamérica, debido a este canalla miserable, criminal, que nos va a matar a todos, que es Joe Biden. Porque si estuviera Trump y si vuelve Trump, este tío iba a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Pero es que además, es que además, aquí se ha reunido con un gobierno también absolutamente criminal, de saqueadores, traidores. Mire, esto es lo único en lo que no coinciden. Porque ni Petro, ni Maduro, ni el resto de hermanos mártires del grupo de Puebla son traidores a su tierra, en el sentido de que no permitirían jamás la disolución de Venezuela, la partición de Brasil o la partición de Colombia, porque los colgarían de las farolas de las ciudades de ese país. Y aquí sí. Pero tienen una cosa en común, todos ellos, y es que esta no la tiene Maduro, pero sí la tiene este Petro, que es más hábil que Maduro en política internacional, porque en política económica está arruinando Colombia, con la diferencia de que Venezuela era el país más rico de Latinoamérica y les costó Dios se ayuda a arruinarlo y lo han conseguido. Pero Colombia lo van a arruinar en un pispás. Don Roberto, ¿nos quiere usted acompañar? Vamos a dar la palabra a los invitados. No, pero nada más quería decir una cosa, que es muy importante. Este tío pertenece a la Agenda 2030. Y cuando le ha recibido el rey y le ha permitido que fuera vestido como se le haría las narices, y le ha contado este discurso y el rey se ha callado, lo cual es de vergüenza, bueno, pues es que son coleguillas. También tiene la chapita de la Agenda 2030, como la tiene este miserable jefe de gobierno que tenemos, que nos está llevando totalmente a la ruina. Por lo tanto, este tiene bastantes amigos dentro de la Agenda 2030 y aquí dentro de España, de la gente que le ha recibido y le ha puesto la alfombra roja, bueno, pues está, yo no sé si la Abate llevará la chapita o no la llevará, pero su jefe sí que la lleva. Y el rey también la lleva, porque son partidarios de la Agenda 2030, lo cual, bueno, es lo peor. ¡Gracias! ¡Gracias!